Así era el Hotel La Reserva de San Leonardo de Yahweh. Sus habitaciones se siguen ofertando por Internet, pero la realidad es muy diferente. Tras más de seis años cerrado al público, se encuentra en un estado completamente ruinoso. Como resultado de una ardua tramitación, el Ayuntamiento ha logrado hacerse con la propiedad del inmueble gracias al proceso administrativo iniciado por Medio Ambiente. La parte del bosque pasaría a gestionar la Junta de Castilla y León, como el resto del bosque, y el edificio queda en nuestras manos. En 2013 cerró y entró en un concurso de acreedores. En este impas de tiempo ha sufrido numerosos robos y su estado es ahora el que ven. Está bastante deteriorado porque durante todo este tiempo ha entrado bastante gente por allí, se han arrancado cables, se han llevado de todo, se han llevado sanitarios. El Ayuntamiento de la localidad estudiará las opciones para poder darle una segunda vida. Queríamos nosotros enterarnos también de cuál era la situación nuestra respecto al edificio para empezar a movernos con respecto a esa iniciativa privada. El Hotel La Reserva abrió sus puertas en el año 2002, siendo el establecimiento hotelero más amplio de toda la comarca, con 33.000 metros cuadrados, un edificio que ahora podrá tener una segunda oportunidad.